Para todos mis contratistas, general contractors, landscapers, roofers, pintores, cualquier rama de construcción Les voy a enseñar como pueden obtener su licencia de contratista Que pasos tienen que hacer para obtenerla Les voy a hacer otro video como calificar para licencia Pero este video es como obtener tu licencia de contratista para el año 2023 El primer paso amigos es el curso Tenemos que estar estudiando el material El material de leyes, el material de tu rama de construcción Para saber que podemos pasar los dos exámenes del estado El examen de leyes y el examen de tu rama de construcción El segundo paso amigos es registrar tu negocio Lo que muchos no te van a explicar es La licencia de contratista se la van a aplicar al negocio que tu vas a registrar El solo ownership, la corporación, el partnership o la LLC Y el último paso es enviar tu solicitud al estado y pasar los exámenes El estado te cobra 450 para tu aplicación Si llegas a pasar el examen es hasta 350 para activar tu licencia También tienes que obtener una fianza, un bond que se llama el Contractors o el License Bond Te tienen que cubrir hasta 25 mil Pero es fácil amigos con un pago de 150 a 250 una vez al año Si quieren más información de cómo pueden obtener su licencia de contratista para su rama de construcción Llama aquí a este número Yo soy Luis González, el director aquí de Contractor State License Preparation Con más de 8 años ayudando a contratistas a obtener su licencia Si quieren más información dejan sus comentarios aquí abajo de este video Suerte amigos